Muchas gracias, señor Presidente, nuevamente por esta oportunidad. Agradecerle también a nuestra bancada, el Partido Social Cristiano y Aliados, la oportunidad que nos brindan para poder hacer esta exposición y participación en el Pleno de la Asamblea Nacional ante ustedes y ante el Ecuador entero. Respecto de nuestra moción de cambio del orden del día, relacionada exclusivamente con los juicios políticos planteados a la doctora Diana Salazar. Quiero que ustedes conozcan, aunque ya así lo tenemos en nuestros archivos de DTS, que el pasado 4 de septiembre el Consejo de Administración de la Legislatura resolvió la entrega oportuna de estos juicios políticos planteados con las facultades que tenemos los señores legisladores para poder proponer leyes y desde luego para emprender procesos de fiscalización. Y el Consejo de Administración Legislativa, luego de los análisis correspondientes, el resto de la historia ustedes ya lo saben, dispuso a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, retome la sustanciación de las solicitudes de enjuiciamiento político en contra de la doctora Diana Salazar, Fiscal General del Estado, tanto en los juicios planteados por el doctor Valladares como por la doctora Garzón. Además, en el artículo 2 de la resolución dispuso, y esto es importante que ustedes lo tengan presente hasta el final de mi exposición, autorizar a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político que previo a la calificación de los juicios políticos resuelva sobre la acumulación de las solicitudes de enjuiciamiento político en contra de la señora fiscal, obviamente planteados por los señores asambleístas, distinguidos asambleístas Garzón y Valladares. Esta resolución llegó el 4 de septiembre a la Comisión de Fiscalización. El día de ayer, en la noche, fue de conocimiento público la sesión que para el efecto se llevó en la Comisión de Fiscalización para dar trámite a lo que demanda la ley, en los procedimientos que demanda la ley, en los tiempos que demanda la ley. Lamentablemente ocurrieron algunos incidentes que yo creo que ya no hay que tocarlos. Yo creo que esta magistratura, esta legislatura, perdón, tiene más bien la oportunidad y esa facultad la tenemos de poder decidir sobre todos los asuntos que se nos ponen a consideración. Y eso lo dice claramente el artículo 9 de la ley orgánica de la fusión legislativa, inciso 20, que dice claramente conocer y resolver sobre todos los temas que se pongan en consideración a través de resoluciones o acuerdos de conformidad con la ley. Dentro del análisis y luego de la documentación entregada por la Comisión de Fiscalización, nuestro equipo de trabajo, nuestro equipo jurídico y nuestra bancada ha identificado que ha habido incumplimiento de los plazos sobre los cuales se lleva adelante la sustanciación de este juicio político. Y yo quiero, señor Secretario, que tenga la amabilidad de leernos, voy a leerlo yo, perdón, artículo 80 de la ley orgánica de la función legislativa, del trámite. La Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional en un plazo máximo de cinco días pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa la solicitud de enjuiciamiento político. En el caso de presentarse varias solicitudes ingresadas simultáneamente, este plazo podrá extenderse. Voy a permitirme leer también el artículo 80.1 que mencioné en mi primera intervención, de la acumulación de la solicitud de juicio político. La Comisión de Fiscalización y Control Político podrá acumular dos o más juicios políticos en caso de identidad en el sujeto. Esto se relaciona exclusivamente con el segundo artículo que resolvió el Consejo de Administración Legislativa cuando entregue el proceso para la sustanciación del enjuiciamiento político a la Comisión de Fiscalización y Control Político. ¿Qué dice el artículo 81? El artículo 81 de la ley orgánica de la función legislativa, y muy atentos a aquello, sobre la calificación. La Comisión de Fiscalización y Control Político dentro del plazo de cinco días, cinco días, desde la recepción de la solicitud, abocará conocimiento en primera instancia de esa solicitud y verificará que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución. Caso contrario, se archivará. Primero, párrafo. ¿Y qué ha ocurrido, estimados legisladores? Que las decisiones sobre el espíritu de la intención que tuvo la Comisión de Fiscalización posiblemente fueron buenas o malas, eso dependió del debate, ya ustedes conocen, eso no vale mencionarlo. Pero lo importante de destacar es que las decisiones que fueron tomadas por la Comisión de Fiscalización fueron extemporáneas, porque fueron tomadas cuando feneció el plazo de los cinco días que vencían justamente el día 9 de septiembre a las 12 de la noche, y las decisiones fueron tomadas luego. Adicionalmente a aquello, hay algunos procedimientos que yo creo que pudieron tomarse de mejor manera, pero quizá el ímpetu de mantener nuestras posturas, no tanto ideológicas, posiblemente posturas políticas también involucradas en aquello, hizo de que los procedimientos a la hora de tomar las decisiones fueron incorrectas. Como por ejemplo, el no acatar, no la orden, sino la disposición del Consejo de Administración de la Legislatura, que en su resolución dice que antes de que se califiquen los proyectos, estos deben ser, los proyectos de enjuiciamiento político, estos deben ser acumulados. Y eso no ocurrió en primera instancia. Se calificó un juicio o se intentó calificar un juicio, no tuvo los votos, se archivó y luego después se intentó acumularlos. Y finalmente para tratar de enmendar un poco las actuaciones anteriores, se intentó calificar los dos juicios políticos aparentemente ya unificados, lo cual no podía ser legalmente porque uno ya había sido archivado y eso nos trae como consecuencia de que haya errores también en esa actuación. Entonces tenemos dos problemas aquí. Una, que los tiempos caducaron y se perdió la facultad de la Comisión de Fiscalización para tomar decisiones, porque la ley dice dentro de los cinco días y las decisiones fueron tomadas luego de los cinco días. Y las decisiones tomadas pueden ser mejoradas, respetando el espíritu, la intención del legislador dentro de la discusión del seno de la Comisión de Fiscalización. Por eso, señores legisladores, yo quiero antes de hacer mi propuesta, primero hacer un llamado a la cordialidad. No hay mensaje que el mundo no entienda que no es la cordialidad. Y la cordialidad sí puede cambiar el mundo. Y la cordialidad en este debate, que seguramente se va a abrir con todo lo que establece la ley, va a permitir que sigamos haciendo o cumpliendo un rol importante en esta legislatura. Yo sé y entiendo y me pongo en la posición de muchos legisladores que tienen su ideología y es respetable y hay que respetarla y hay que permitirle que se expresen, siempre y cuando sea con respeto. Mañana terminará el ejercicio de nuestras funciones acá. Y nosotros no tenemos por qué ser enemigos. Seamos contrincantes ideológicos de posiciones, defendámosla con altura, con respeto, no sólo a los que estamos aquí, con respeto al locador entero que quiere ver una asamblea, aunque no sea unida, pero democrática, en la que se tomen decisiones por mayoría absoluta, respetando, eso sí, todos los procedimientos y desde luego las atribuciones que merecen cada uno de ustedes como legisladores. Y quiero hacer mi moción, señor Presidente, en base y compañeros legisladores, en base a la argumentación que hemos dado, que se explica por sí sola. Primero, el declarar prácticamente la caducidad del tiempo sobre la cual la comisión de fiscalización podía actuar. Ya no era competente para actuar la comisión de fiscalización porque se pasaron los cinco días. La ley lo dice, la ley no faculta y la ley establece que independientemente de los informes que haya de alguna comisión que son no vinculantes, el pleno igual debe resolver y de tomar una decisión. Segundo, abocar conocimiento. Disculpa, asambleísta, se le acabó el tiempo, le ruego ir cerrando. Dos segundos, señor Presidente. Abocar conocimiento. Tercero, la acumulación de los juicios políticos porque se trata de una sola persona y finalmente resolver el archivo, señor Presidente, a consideración del pleno de la Asamblea Nacional y de los ecuatorianos. Gracias por su moción y por su intervención. Sin embargo, vamos a continuar con el debate. Tiene la palabra el asambleísta César Umahinga. Se ha otorgado la palabra al legislador.